Más de 150.000 lempiras dejará de pagar por concepto del pago de alquiler de edificios donde funcionaban varias dependencias de la Municipalidad de La Ceiba, luego que el alcalde, el doctor Jerry Sabio, traslada a partir del próximo mes las dependencias a las instalaciones donde funcionó la Escuela Guadalupe de Quesadas en el Barrio Centro. Las Guadalupe son amplias, se pueden acondicionar para que los departamentos funcionen ahí de la mejor forma. Eso es parte del estudio que se hizo previo, antes del 25. Ahora estamos en ejecución ya del proceso, ya el alcalde ha dado la orden de que para el mes de marzo ya no haya renta. ¿Cuánto estaba pagando la Municipalidad de La Ceiba solo en renta, doctor Gerardo? Los contratos en suma son más de 150.000 lempiras al mes. Así las cantillas exactas no las tengo, pero más de 150.000 lempiras al mes. Así mismo se inició una reestructuración de cada unidad municipal o la asignación de acuerdo al perfil de cada empleado que estará ubicado en el nuevo edificio que le detenerá las diferentes departamentos como Desarrollo Comunitario, Turismo, Género, Ambiental, Recursos Humanos, entre otros. Tiene parte de él es que se cancelen todos los contratos de arrendamiento de los edificios que actualmente tienen dependencia de la Municipalidad y se pasan a la Escuela Guadalupe y otros edificios municipales. ¿Cuándo estaría haciendo las dependencias municipales? Eso para el mes de marzo. Ahorita, por las cuestiones del procedimiento de compra, como hay que seguir un proceso, entonces hasta esta semana, esta próxima semana, vamos a tener los materiales ya listos. Ya está la orden de pago y la orden de compra lista para comprar los materiales. Y la otra semana ya iniciamos con la labor de remodelación de la escuela. Ya la suscripción del convenio, la finalización de la remodelación de las instalaciones y el traspaso. ¿Inversión de cuánto va a ser? La remodelación anda por, creo que 90.000 lempiras la remodelación. ¿Para todo? ¿Así es fácil decir? Es que eso es parte de lo que estamos hablando con el sindicato, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas de la forma correcta y siguiendo los procedimientos, aunque pueden tardar, entonces se abarata. Además, unas 70 personas han sido contratadas por el Departamento de Recursos Humanos, entre jefes del Departamento, Seguridad Aseo, secretarias, de los cuales han venido a cubrir las plazas vacantes que dejaron más de 250 empleados que fueron despedidos en la administración del exalcalde Carlos Aguilar. Más que todo se ha contratado en función de dirección. ¿Promedio? Un 50, más o menos. ¿50 personas? Más o menos, un 50, 70 personas. ¿En qué departamento están involucrados ahí? En diferentes departamentos de la Municipalidad de la Seguridad de la Seguridad. Quitar de la nebulosa que puede haber en la mente de X o Y jefe, de que aquí solo mañosos hay. Aquí hay gente trabajadora, gente que está día a día, tuvieran el pasaje o no lo tengan, están presentes a su hora reglamentaria de trabajo, pero no desconocemos que en la viña del señor también hay de todo. Para TN, por un modo, seguí en cámaras Humberto López. TN, por un modo, seguí en cámaras Humberto López.